Para todos los que quieren inglés y computación en las escuelas rurales Ahora solo me queda buscarme de amante, la respiración No mirar a los mapas, seguir en mí mismo, no andar a ciertas calles Olvidar que fue mío una vez, cierto libro O hacer la canción Y decirte que todo está igual La ciudad, los amigos y el mar Esperando por ti Esperando por ti Sigo oyendo a T.T. semana tras semana ¿Te acuerdas de allá? Hoy hablo de fusiles despidiendo muertos Yo sé que ella me ama, es por eso tal vez que te siento en su sala Y se siente en la conversación ¿O será que tengo la impresión de la ausencia y de ti? De la ausencia y de ti No quisiera un fracaso en el sabio delito que es recordar Y en el inevitable defecto que es La nostalgia de cosas pequeñas y tontas Como en el tumulto Y reír, y reír, y reír, y reír, madrugada sin ir a dormir Sí, es distinto sin ti, muy distinto sin ti. Las ideas son malas hoy día y no puedo usar flores por ti. Hoy quisiera ser viejo y muy sabio y poderte decir lo que aquí no he podido decirte. Hablar como un árbol con mi sombra hacia ti. Como un libro salvado del mar, como un muerto que aprende a besar. Para ti, para ti, para ti, para ti. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.